Una vez más el buen gobierno municipal del Viejo, a través del Comupred, llevaron víveres y colchonetas a las familias mayormente afectadas por las anegaciones que poco a poco van descendiendo a nivel de sus aguas, como en el caso particular de la comunidad Los Paniquines, ubicada en la falda del volcán Coziguina. El buen gobierno, por instrucciones del comandante Daniel y la compañera Rosario, estamos aquí acompañando a la familia de la comunidad Los Paniquines. Es una comunidad que históricamente tiene problemas de accesibilidad y estamos atendiendo esa situación. El monitoreo del estado actual en que se encuentran los caminos, las primeras horas de reparación y mantenimiento, las afectaciones a la producción, el socavamiento del terreno producto de las fuertes correntadas, formaron parte de estas actividades llevadas a cabo por las autoridades políticas municipales y departamentales en el Viejo. Todas las sandías, siembro, pérdidas, animales y todo, ¿verdad? Y también aquí estamos en un lugar de viaje vulnerable. A ambos lados nosotros estamos rodeados de corrientes de agua por causa de los desagües de los maniceros. Imagínense que a nosotros lo llevaron todos los pollitos, todas las gallinas, chanchos se murieron de frío, los pipianes, el maje. Tenemos cosecha. La Alcaldía Viejana, Ejército de Nicaragua, Mi Familia, Policía Nacional, Minsa, Mined y demás miembros del Comupred siguen reuniéndose con las familias de estas zonas rurales, trabajando por su seguridad y bienestar, acompañándoles en la normalización de sus actividades cotidianas. Desde China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias. Multinoticias. ¡Gracias!